Y allá va Al que la vida por necesidad no le fue paz Y allá va Ahora pregunta por qué tuvo siempre que vivir así Y allá va Al que la vida por necesidad no le fue paz Y allá va Ahora pregunta por qué tuvo siempre que vivir así Cuatro paredes, dos personas, la agonía era una sola El estómago vacío mientras pasaban horas La ayuda ya no se asoma, maldice ahora su vida Y no encuentra más salida que delinquir en las calles pa' poder tener comida Pa' él y pa' su hija siempre fue un hombre de bien pero la pobreza lo obliga Así es como él se decide a buscarlo como sea Lejos de su casa, lejos donde su hija no lo vea Le da un beso en la frente echa lágrimas a correr Toda una vida justa se está echando a perder Se seca ya las lágrimas y agarra un cuchillo Teniendo en la mente que no sería sencillo Se fuma un cigarrillo y excusa da Sabiendo que todo esto lo hizo por necesidad Y ahora se va Un náufrago de esta sociedad Que tuvo que caer muy bajo porque no encontraba el pan Y dejo una huérfana en el fallido intento De encontrar como sea el alimento Ahora no quiero ni pensar que pasará Con esa niña que en su casa espera a papá Espera a su papá Y allá va Al que la vida por necesidad no le fue paz Y allá va Ahora pregunta por qué tuvo siempre que vivir así Y allá va Al que la vida por necesidad no le fue paz Y allá va Ahora pregunta por qué tuvo siempre que vivir así Vuela, vuela, vuela Hoy llega una luz Maldice su juventud Con tan solo 19 y tres hijos es una cruz Solo un vaso lo acompaña Por las frías avenidas Buscando oportunidad Mientras el hambre lo daña Y es que podría ser sucio Ante una sociedad Que por pedir dinero no eres de un nivel social Parado En un semáforo asustado Pues a su esposa ni siquiera alimentado A ese bebé ni siquiera lo amamantado Maldita sea no, maldito es el desempleado Vive la vida y no mejora Se desespera, todo empeora Busca salida de la forma más fácil para él Quita lo que no es de la riega Su vida y su piel De pronto fácil y sencillo Meterte la mano al bolsillo Como un trejollo Calle un tepitillo Se ha convertido en todo un pillo Mientras su vida se escapa Entre el humo del cigarrillo Entre el humo del cigarrillo Aquí la vida pone 60, no le mueva Échete pa' allá Que me vas a atracar Que me vas a atracar Que me vas a atracar Me vas a atracar Y sin bala Y sin bala Y sin bala Y sin bala Yo, híbridos Híbridos Noto y el 17 Esto le pasa a cualquiera Son historias de la acera 17 récord Híbridos Simón Bolívar El gueto ¡Vuela, vuela, vuela, vuela!